Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar, el corazón amante siento resucitar. Vuelvo a tu imagen bella, en mi memoria ve, rojo temblor de estrella, muerto al amanecer. Maete, yo no te olvido, y nunca nunca te olvidaré, y aunque en mí te alejes, lenguas de tierra, de tierra y mar. Maete, si un día sabes, el vuelvo ausente de tu querer, del sueño de la muerte, para quererte despertaré. Maete, yo no te olvido, y nunca nunca te olvidaré, y aunque en mí te alejes, lenguas de tierra, de tierra y mar. Maete, si un día sabes, el vuelvo ausente de tu querer, del sueño de la muerte, para quererte despertaré. Maete, maete, maete. Maete, maete, maete.